No podemos dejar de descuidarnos nuestra salud bucal y debemos de continuar trabajando para tener una salud bucal óptima. Sin embargo, tenemos que tomar medidas especiales, sobre todo para mantener la higiene de las personas que son atendidas y de los profesionales de la salud. Hola cancunenses y quintanarruenses. Quiero platicarles ahora de la nueva normalidad de la atención dental debido a la pandemia que nos está afectando a todo el mundo y al país y al municipio. Ahora que estamos con este grave problema, necesitamos tener un cuidado especial hacia los pacientes y hacia los doctores y el personal que labora en la clínica dental. No podemos dejar de descuidarnos nuestra salud bucal y debemos de continuar trabajando para tener una salud bucal óptima. Sin embargo, tenemos que tomar medidas especiales, sobre todo para mantener la higiene de las personas que son atendidas y de los profesionales de la salud. Estas medidas son portar trajes especiales, cubrebocas, caretas, que protejan al dentista y al paciente de posibles contagios. Así como la utilización de equipo desechable y equipo esterilizado completamente, desinfección de unidades dentales, desinfección de áreas clínicas, desinfección del paciente de sus zapatos cuando entra, toma de temperatura tanto a los pacientes como a los doctores. Y un cuestionario sobre antecedentes con COVID, un cuestionario muy sencillo donde el paciente escribe si tuvo algún contacto con alguna persona con COVID, si tiene un trabajo de riesgo, si tuvo COVID o tiene algún síntoma. Todo esto es para garantizar y evitar contagios masivos hacia la población o hacia un paciente en específico o sea un doctor o el trabajador de la clínica. Es importante recalcar que todas estas medidas nos han ayudado a que la población se pueda atender con seguridad y con tranquilidad en un marco normal, en un marco lo más normal posible dentro de esta anormalidad en la que vivimos. Esperanzados en que pronto haya una solución y que juntos todos los mexicanos y cancunenses hagamos adelante de este problema que adicionalmente ha afectado la salud y la economía, Grupo Odontológico Cancún también ayuda en la economía, no elevando los precios, dándoles facilidades de pago y dándoles una atención segura y económica. Y con mano de obra calificada, especialistas en odontología, siempre con la finalidad de dar una atención de excelencia humana y con calidez. Por eso nosotros estamos comprometidos con su salud bucal, con su salud integral y con nuestra propia salud. Somos una clínica que está consciente de los graves problemas que existen en el momento y lo que más queremos es que salgamos adelante con seguridad y con salud tanto de la clínica como de la vida del día a día. Soy el doctor Alejandro Sánchez del Grupo Odontológico Cancún, llevamos más de 15 años aquí en este territorio tan querido que es Cancún y Quintana Roo, dándoles servicio y hemos pasado por muchas huracanes H1N1 y hemos salido adelante como saldremos de esto. Unidos y con responsabilidad y cooperando uno con uno y hombro con hombro vamos a salir adelante. Muchas gracias. Gracias.